El primer evangelio escrito La vida de Jesús Como la recibieron las primeras comunidades cristianas Cruzaron el lago y llegaron a la tierra de Genesaret Donde amarraron la barca a la orilla Tan pronto como bajaron de la barca la gente reconoció a Jesús Corrieron por toda aquella región y comenzaron a llevar en camillas a los enfermos A donde oían decir que estaba Jesús Y dondequiera que él entraba, allá afuera en las aldeas, en los pueblos o en los campos Ponían a los enfermos en las calles Y le rogaban que los dejara tocar siquiera el borde de su capa Y todos los que la tocaban pedagan sanos Se acercaron los fariseos a Jesús Como a unos maestros de la ley Que habían llegado a Jerusalén Estos, al ver que algunos discípulos de Jesús comían con las manos impuras Es decir, sin haber cumplido con la ceremonia de lavársela Los criticaron Porque los fariseos y todos los judíos Siguen la tradición de sus antepasados De no comer sin antes lavarse las manos debidamente Y cuando regresan del mercado no comen Sin antes cumplir con la ceremonia de lavarse Y aún tienen otras muchas costumbres Como lavar los jarros, los vasos, las vasijas de metal y las camas Por esto, los fariseos y los maestros de él le preguntaron ¿Por qué tus discípulos No siguen la tradición de nuestros antepasados? Sino que comen con las manos impuras Él les contestó Bien habló el profeta Isaías Acerca de la hipócrita Las que son ustedes cuando escribieron Este pueblo me honra con la boca Pero su corazón está lejos de mí De nada sirve que me rindan culto Sus enseñanzas son mandatos de hombres Porque ustedes Dejan el mandato de Dios Para seguir las tradiciones de los hombres También les dijo Para mantener sus propias tradiciones Ustedes pasan por alto el mandato de Dios Pues Moisés dijo Honra a tu padre y a tu madre Y el que maldiga a su padre o a su madre Será condenado a muerte Pero ustedes afirman Que un hombre puede decirle a su padre o a su madre No puedo ayudarte Porque todo lo que tengo es corbán Es decir, ofrecido a Dios Y también afirman que quien dice esto Ya no está obligado a ayudar a su padre o a su madre De esta manera ustedes anulan la palabra de Dios Con esas tradiciones que se transmiten unos a otros Y hacen otras muchas cosas parecidas Luego Jesús llamó a la gente y dijo Escúchenme todos y entiendan Nada de lo que entra de fuera puede hacer impuro al hombre Lo que sale del corazón del hombre Es lo que lo hace impuro Cuando Jesús dejó a la gente y entró en la casa Los discípulos le preguntaron sobre esta enseñanza Él les contestó Así que ustedes tampoco lo comprenden No entienden que nada de lo que entra de fuera Puede hacer impuro al hombre Porque no entra en el corazón Sino en el vientre para después salir del cuerpo Con esto quiso decir que todos los alimentos son limpios Les dijo Lo que sale del hombre Y lo que lo hace impuro Porque de adentro Es decir, del corazón de los hombres Salen los malos pensamientos La inmoralidad sexual Los robos Los asesinatos Los adulterios Las maldades La codicia El engaño La envidia Los chismes El orgullo Y la falta de juicio Todas estas cosas malas salen de adentro Y hacen impuro al hombre De allí Se dirigió Jesús a la región de Tiro Entró en una casa sin querer que nadie lo supiera Pero no pudo esconderse Pronto supo de él La madre de una muchacha Que tenía un espíritu impuro La cual fue Y se arrodilló a los pies de Jesús La mujer no era judía Sino originaria de Tiro Fenicia Fue pues y rogó a Jesús Que expulsara de su hija al demonio Jesús le dijo Deja que los hijos coman primero Porque no está bien quitarles el pan a los hijos Y dárselo a los perros Y ella le contestó Pero Señor Hasta los perros comen debajo de la mesa Las migajas que dejan caer los hijos Jesús le dijo Por haber hablado así Vete tranquila El demonio ya ha salido de tu hija Cuando la mujer llegó a su casa Encontró a la niña en la cama El demonio ya había salido de ella Jesús volvió a salir de la región de Tiro Y pasando por Sidón Se fue al lago de Galilea En pleno territorio de la Decápolis Allí Le llevaron un sordo y tartamudo Y le pidieron que pusiera su mano sobre él Jesús Se lo llevó a un lado a parte de la gente Le metió los dedos en los oídos Y con saliva le mojó la lengua Luego mirando al cielo Suspiró Y dijo al hombre Es decir ábrete Al momento los oídos del sordo se abrieron Y se le desató la lengua Y pudo hablar bien Jesús les mandó Que no se lo dijeran a nadie Pero cuanto más se lo mandaba Tanto más lo contaban Llenos de admiración decían Todo lo hace bien Hasta puede ser que los sordos oigan Y que los mudos hablen